Hey amigos, ¿qué onda? Les saluda a su amigo Nael Roas Show para invitarlos en este 1 de diciembre. No se pueden perder en punto de las 4 de la tarde. Nos vemos en Río Blanco, Veracruz. No se pueden perder un desfile de Navidad lleno de sorpresas, personajes increíbles. Todo Disney va a estar presente con nosotros este día. Para todos los niños, el Green Santa Claus y muchas sorpresas más. No te lo pierdas, 1 de diciembre, 4 de la tarde. Ahí nos vemos.